Carlos Afornos de Esteli se convirtió en la tercera víctima de suicidio producto del constante asedio, por lo que el sociólogo Cirilo Otero afirma que la depresión en los jóvenes y adultos mayores es una tendencia cuando hay crisis, situación que preocupa. Yo creo que se le puede decir a la gente que hay tres caminos frente al estado de depresión, al estado de desánimo y a la pérdida de la esperanza. Hay tres caminos que podemos tomar. Yo como creyente puedo recomendar, lo primero es oración. Hay que orar, hay que expresarle a Jesucristo la necesidad de que nos dé fortaleza para soportar este ambiente. No es para que cure como que fuera mágico o brujo, no es ese el problema. Es para que nos dé fortaleza y poder vivir esta etapa y después pasar a otra etapa. La segunda cosa es que hay que buscar cómo hacer algo, ¿verdad? Y ese algo está relacionado con los sistemas de protesta. No hay que dejar de protestar, hay que protestar todos los días por las redes, persona a persona, en los barrios, en las escuelas, si acaso van a la escuela. Y hay que estar constantemente informándose, hay que estar viendo los canales de televisión, los pocos de canales de televisión y radio y las redes para escuchar por dónde andan las cosas. Y hay que opinar y hay que sacar todo ese sentimiento que existe en cada uno de nosotros. No hay que quedarse dentro porque eso es como una bomba, ¿no? Una bomba de tiempo. Si nos dejamos dentro todo el conocimiento o toda la situación, algo va a pasar en nosotros. Y lo tercero es que hay que llenarse de tranquilidad. Otero agrega que es importante el apoyo de la familia. El papel de la familia es clave en toda la historia de la humanidad y por eso la familia es el germen de la sociedad. Y la familia tiene que apoyarte, tiene que orientarte, tiene que sugerirte qué cosas hacer. Y eso lo que recomendamos es que la gente tenga comunicación con sus familiares. Fornos estuvo exiliado y hace poco regresó a la nación. Se maneja que había estado en depresión en los últimos días. Noticias 12, Darlen Tellez.